Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 29 de septiembre y una mañana más ponemos rumbo hacia el empleo. Primero, con la mejor orientación laboral y académica. Segundo, buenos días, con más de 500 oportunidades de empleo para todo tipo de categorías profesionales y de destinos. Y tercero, pero no último, con las claves para abordar una autocandidatura o lo que es igual. De cómo lo hagamos dependerá que se acuerde de nosotros o no. Y los trucos para que no se olvide entre los titulares del día. Bienvenidos. Evitando posibles competidores. Ahora bien, para que nuestra autocandidatura funcione y nos dé acceso al mercado oculto, hay que respetar ciertas pautas que hoy pedimos prestadas a los expertos de blogempleo.org. Y en el punto número 7 toca saber dónde enviarlo. Lo suyo es hacerlo a la web de la empresa y a nombre del seleccionador. Si no lo sabemos, pues llamada o email al canto para que nos informen. Y otro después, otro correo para confirmar que ha llegado. Muchas, pero así de pasadilla. Y sin más, nos ponemos con el empleo visible. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. Nueve y casi, casi treinta y seis minutos de la mañana. Y ya tenemos aquí a nuestros expertos en orientación laboral, los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com. Hoy le toca de nuevo a Miguel López, director de marketingdetrabajando.com. Vamos con las consultas, si te parece. Perfecto. Bueno, pues vamos a averiguarlo primero si su titulación le acredita para trabajar en otros países de la Unión. Sí, pues en francés, ¿de acuerdo? Pero ya que está, sí que es bueno acreditar el título. Cado de comparabilidad, que es el título que acredita el título obtenido en el extranjero en relación con los títulos franceses, ¿no? Esa similitud. La homologa, por así decirlo, ¿no? Sí, es muy parecida a la homologación en el Fondial, que es el ENIC-NARIC, un centro oficial francés, y a partir de ahí empezar a generar toda la documentación. Vamos a mantener un ratito en pantalla para que dé tiempo a copiar. Sí, entonces sí que... Bueno, pues no nos queda más que desearle suerte, paciencia con los trámites y a por el trabajo cartamudarse, pero sí que tiene preferencias, ¿eh? Y nos mencionas presamente a Andalucía, Madrid y Barcelona. Muy bien. Y de marketing, en anuncios, bueno, hay muchas salidas, pero como se centraba en enseñanza, o nos pedía consejos para enseñanza, primero está la opción de opositar, que efectivamente está preparando y que esté pendiente a la página web de la Junta, www.juntaandalucía.es, y en el apartado de empleo público va a tener... ¿Y esa oferta para ejercer dónde? Para Madrid, dentro de sus peticiones. Muchísima suerte con esa oferta y con, bueno, pues el resto de tu vida laboral. Vamos a pasar a la Miguel. Muchísimas gracias, no sé si te vemos la semana que viene o veremos a Javier Caparrós, pero en cualquier caso, gracias por la asesoría laboral. Aquí estaré. Y hasta luego. Sigan atentos porque tenemos más ofertas de empleo. Y atentos ahora los segovianos y segovianas interesados en sacarse un certificado de profesionalidad en cuidado del caballo, segundo año que se imparte, porque el siguiente curso se lo va a poner en bandeja. Además, traemos otros dos programas perfectos para futuros emprendedores, y los tres, como siempre, gratuitos. Saludamos ahora a María Esparcia, que hoy va a resolver las consultas que cada semana nos hacen los trabajadores extranjeros. María, muy buenos días. Tenemos un poquito porque te disfrutamos, ¿eh? Vamos a empezar, como siempre, con una consulta de la que nos hace Manuel, que está al teléfono. Manuel. Y depende económicamente de nosotros. Pues nos gustaría arreglar los papeles de la regrupación para que pueda venir a España y seguir estudiando y trabajar aquí. O sea, que en realidad querrían que viniera a estudiar y si pudiera compaginarlo con algún trabajo, si pudiera acceder a algún permiso de trabajo. Exactamente, porque está estudiando allá y pues aquí terminaría su carrera. Bueno, pues vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Muy atento, Manuel. De acuerdo. María. Bueno, los visados, pues bueno, tienen requisitos que, bueno, cumplen requisitos. Tu consejo. Pues nada, adelante con los papeles y a ver cuándo está aquí la niña, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la consulta que nos hace Carmen. Mira, ejemplo de venir a España cada cierto periodo de tiempo. O sea, ¿puede marcharse y quedarse allí los tres años ininterrumpidamente? Puede marcharse porque la nacionalidad no solo... Nacionalidad, ¿no? Sí, pero cabe esta pérdida. Sí que puede tener la doble nacionalidad porque es país iberoamericano. Todo en vigor y a usarlo, ¿no? A hacer uso de su pasaporte español. Pues pasamos a la consulta que nos hace Maca. Es de... Pues entonces tendrá que interarse de todos los requisitos nuevos que iréis, además, desgranándonos en el programa. Te tengo que decir adiós, María, es que no tenemos más tiempo. Pero la próxima semana estamos aquí con más consultas. Gracias. Gracias. Y las 564 ofertas de empleo que hemos presentado están todas en nuestra web, en www.rtv.es. Cuidadito si les interesa la de almaceleros para trabajar en Barcelona porque ahora mismo es la que más llamadas está recibiendo. Nos vamos. Hasta mañana. Más ofertas. 9 y media. Adiós. 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 Adiós.